Sigue nomás, ¿sabes? ¿No quiere hablar? Bien, carajo, ya nace, Tito. ¡Andate, Tito! Ok, señores, la actividad en el último minuto ha sido de ambas partes, los dos han buscado las llaves. Entonces, lo más parcial era buscar el tema de los puntos de oro. ¿Está bien? Los puntos de oro. Pero en un lado, en un lado, en un lado está de acuerdo, entonces yo tengo que tomar una decisión. ¡Qué pesado estábamos, ¿no? ¡No, no, no! ¡Anda, Tito! ¡No, no, no! ¡No! ¡Anda, Tito! ¡Eh! ¡Anda, Tito! ¡Eh! 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 No, 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 no.